Lanza de bolero Esa lanza la hizo Cistovide Choperera Ya llegó Julio Moreno al pueblo de San Juan Y puso en conocimiento que ya tocaima en este pecho Ya llegó Julio Moreno al pueblo de San Juan Y puso en conocimiento que ya tocaima en este pecho Ya caimán te enfermo y quizás sea muerto Ya caimán te enfermo y quizás sea muerto Los gallinazos desfilan y empiezan la procesión Y todos juntos caminan pa' comer el banquete Ya caimán te enfermo y quizás sea muerto Ya caimán te enfermo y quizás sea muerto La carne se queda para mí es el cuero La carne se queda para mí es el cuero Ya caimán te enfermo y golero y golero Y quizás sea muerto Ya caimán te enfermo y quizás sea muerto La carne se queda para mí es el cuero El cuero se debe el cielo Y al San José en son de guerra Luego desciende a la tierra A visitar al caimanero y golero Ya caimán te enfermo y quizás sea muerto Ya caimán te enfermo y quizás sea muerto La carne se quera, para mí es el cuero La carne se quera, para mí es el cuero Y a caimán te enfermo, hay golero, hay golero y quizás se muera Y a caimán te enfermo, hay golero, hay golero y quizás se muera Y a Caimán enfermo y golero y golero y quizás se muera Y a Caimán enfermo y golero y golero y quizás se muera ¡Suscríbete al canal!